Como mínimo tengo que usar Madre mía, con menudo backflip empieza el vídeo de hoy Muy buenas gente, yo soy Javier, aquí estamos en un nuevo vídeo Estoy aquí con Jesús y con Bruno Y hoy vamos a hacer un pedazo de vídeo, vamos a hacer un reaccionando a mortales Vamos a acercarnos a grupos de personas que hay aquí por la playa Y vamos a hacerles un mortal, así de repente Y vamos a grabar cuál es su reacción Yo voy a hacerles un backflip, voy a grabar su reacción Y Bruno va a saltarse las personas por encima a frontflip Mirad, como veis, en esos muros se sienta gente Y Bruno se lo saltará por encima a frontflip Y caerá en la arena Y luego además estamos saltando en boya con algunos amigos Que igual también se apuntan a hacer alguna reacción Y nada, vamos a ver qué tal sale este vídeo Vale, ahí está Bruno Va a saltarse a esa pareja de ahí, de imprevisto Ahí ha llegado Bruno Vamos a ver su salto Tiene la mano en el corazón Qué grande Te juro que por el aire me he oído la tía Tío, me has salido más o menos O sea, lo he caído de ti, pero más o menos No, creo que lo has caído bien ¿Cuál ha sido su reacción? Te ha mirado raro, pero no nada A ver, te están mirando, pero... A ver, cómo has estado mirando Tío, me he quelevo un par de piedras, eh Vamos a un sitio más limpio Vale, ahí va Bruno de nuevo Esta vez, en vez de saltarse a la pareja esa Va a saltarse a la familia que hay ahí De dos niños, una mujer y un hombre ¿Vale? Ahí va, ahí va ¡Dios! Están los asustados, eh Se han quedado en plan, wow Y se han quedado pillados ¿Le han dicho que otra? ¡Ostras! Que yo también Se ha quedado en plan, ¿no? ¡Otra, otra, otra! ¡Hazles otra, va! Me ha dicho el tío, me ha dicho Avísame, te grabo Vale, el hombre le ha pedido Que le vuelva a saltar Le ha molado Y quiere grabarlo él ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Dios! ¡Perfecto! ¡Os has encantado, tío! ¡Aquí casi me como el suelo de verdad, eh! Vale, Bruno quiere saltarse A las mujeres esas que hay ahí sentadas Creo que... Ahí está, ahí está, Bruno Ahí está ¡Vamos! ¡Oh, qué susto se ha llevado! Vale, de momento Las reacciones están yendo muy bien A los backflips no acaban de reaccionar bien Pero sus frontflips sí Porque impresiona muchísimo más Y de momento La gente reacciona muy bien Y con muy buen rollo Que nadie se cabrea en plan Tío, no me saltes por encima O algo de eso Así que guay Vamos a seguir haciendo alguna reacción más Ya a ver si levanto un poco más el backflip Para caerlo bien de pie No sé qué me ha pasado Y que los backflips no me acaban de salir Ayer sí que me salieron guays Que grabé un par de reacciones Si consigo conseguir esas reacciones Se las pondré ahora Sí ¡Wow! ¡Ansulado! Ahí sí que me salieron bien los backflips Hoy estoy un poco más cansado Ya no me salen Pero a Bruno le está salido todo genial Así que vamos a hacer unas cuantas más de Bruno Y si es un par de backflips míos más Y ahora llamaré a los de la boya Y a ver si hacer ellos algo más Vale, pues ahora ellos van a hacer mortales en suelo Para ver la reacción de la gente ¡Vamos a ello! Tío, la gente no reacciona Es que esos ya han visto a los otros Ya me han visto a mí No, es que los otros ya han visto a la rinco ¡Hombre, no! ¿Cómo ha pesado, no? Nos han enterado Como mínimo tengo que usar Tío, esos ya están con el móvil Esto no se han enterado mucho Bueno, están mirándolo un poquito Y eso nada Es que también se nota, ¿sabes? ¿Cómo suena, tío? Tú suelas, loco Tío, pero la gente no se entera La gente no se entera La rubia al banco me la intenté ligar Tío, creo que se ha encantado De que estoy grabando, ¿eh? ¡Mi puto caso! Tranquilo Una víctima para Bruno Tío, ¿cómo que no se ha imbutado? Me lesiono ¿Se ha enfadado? Sí ¿Qué ha dicho? Mira este que me salta en la cara o algo, ¿eh? Pero porque lo ha hecho muy cerca Pero es que lo ha hecho Ha hecho Se ha hecho un patrón y si ha hecho Mira este que me salta en la cara ¿Qué pensabas que era la de él? Puto caso, primo La cosa son Tío Se ve el lulco Se ha quedado mirándole 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 Se ha quedado flipado Y el otro Y el otro Ey, si se ha flipado, ¿eh? Mira la gente Se quede mirándole desde el coche En la polvole Se ha quedado Le han pedido un mortal Lo he pedido a chillar Se ha descojurado desde el coche Se lo han pedido, ¿eh? Me hace así Mira vos ¿Quieres otra? Me hace Y me hace Su ferómeno Bueno, pues espero que os haya gustado El video de reacciones Las primeras han estado muy guapas Luego las otras reacciones No han reaccionado tanto Pero bueno, los mortales Han estado muy guapos Y nada, si os ha gustado el video Dejad un buen like Si queréis una segunda parte Pues eso Reventad el botón de likes Y haremos segunda parte Esta vez en mi pueblo Que posiblemente en mi pueblo Reaccionen más Ya que al ser un pueblo Pues no están tan acostumbrados A ver mortales Y eso, dejad un buen like Suscribiros Y compartid el video con amigos Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!